Bienvenidos, estimados estudiantes, a la asignatura de Fundamentos de Cálculo. El día de hoy vamos a trabajar el tema Transformación de Funciones. Como podemos observar, tenemos la gráfica que de x es igual a 4 menos raíz de menos x más 1 expresado en una función. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una función inicial que parte de la raíz cuadrada. Y esta función ha tenido movimientos, traslados, alargues, reflejos, es decir, se ha transformado. Lo que nos pide el ejercicio es realizar esa transformación, teniendo en cuenta a nuestra función principal o la función matriz. Muy bien, vamos a ir desglosando poco a poco para poder desarrollar este ejercicio. Esta es una función raíz cuadrada. Recordando, el catálogo de funciones tiene como forma un bracito a la derecha. Entonces, ¿qué podemos observar de esta función? Vamos a hacer su gráfica inicial. Vamos a tomar un punto de referencia, raíz de 1 es 1. Entonces, vamos a hacer nuestra gráfica inicial. G de x es igual a la raíz de x. Como primer paso, tenemos que graficar la función estándar. Como segundo paso, hay que reconocer qué tipo de transformaciones tenemos. Fíjense aquí, vamos a observar que tenemos un menos x. ¿Qué representa el menos x? Representa un reflejo. Reflejo en el eje, reflejo en el eje y. Lo que va a la derecha, ahora va hacia la izquierda. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos una simetría. Ya no se va a ir al 1, sino se va a ir al menos 1. Si tienes dudas, puedes aplicar para ello la tabulación. Muy bien, ya tenemos la primera transformación. Esa transformación, recuerden que se llama reflejo o simetría en el eje y. La siguiente transformación que tenemos es una adición. ¿Qué representa esa adición? Todo lo que es adición o sustracción representa, esta va a representar desplazamiento o traslado horizontal. Ya, la primera representaba el reflejo. La segunda es un desplazamiento. ¿Qué quiere decir? Que para hacer ese desplazamiento horizontal, tenemos que igualar a cero. Al igualar a cero, nos damos cuenta que x se ha movido una posición hacia la derecha. Muy bien. ¿Y qué hacemos nosotros para trabajarla en el mismo punto? Ya, vamos a hacer nuestra gráfica transformada. Está, es decir, se ha movido hacia la... Muy bien. Ahora sí, vamos a continuar. ¿Qué podemos seguir observando? Ah, miren, aquí afuera de la función tenemos otro negativo. Este negativo también representa un reflejo. Pero es un reflejo en el eje x. Todo lo que está por dentro es un reflejo en el eje y. Todo lo que está por fuera es un reflejo en el eje x. Es decir, es una simetría. Vamos a verificar la simetría. Es decir, todo lo que está arriba, ahora está abajo. No nos estamos moviendo de posición, solamente estamos moviendo la gráfica. Es decir, lo que estaba arriba, ahora va a estar abajo. Vamos a mover la grafiquita hacia abajo. Ya está. Y tenemos en la última transformación. La última transformación está relacionada con un valor que está fuera de la función y está sumando. ¿Qué significa eso? Se llama desplazamiento. Pero que desplazamiento vertical. Todo lo que está por fuera es desplazamiento vertical. Significa que se ha movido desde el punto 1 cuatro unidades hacia arriba. Vamos a colocarlo en este plano. Uno, dos, tres, cuatro. En este puntito de intersección del eje x y y vamos a graficar la última que estaba hacia abajo. Vamos a hacer una gráfica aproximada. Ya está. Y entonces tendríamos la función transformada. ¿Cuántas transformaciones tiene? Tiene cuatro. Reflejo en y, desplazamiento horizontal. Reflejo en x, desplazamiento vertical. Y eso sería la función transformada. Si me piden determinar cuál es el dominio, cuál es el rango de esta función transformada, también la podemos desarrollar. El dominio, ¿cuál sería? El dominio sería, recordamos que se debe ver desde izquierda a derecha, desde menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta el 1. Y recuerden que el 1 representa el desplazamiento horizontal. Vamos a calcular el rango. El rango se observa de abajo hacia arriba. El rango sería y que pertenece desde menos infinito hasta 4. Y recuerden que 4 representa el desplazamiento vertical. Entonces, podemos observar en la función el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal van a determinar el rango y el dominio de la función transformada. Muy bien, chicos, vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Aquí me está pidiendo hallar la función g de x que es igual a 2 menos 3 valor absoluto de x menos 1. Muy bien, muy similar a la anterior. Vamos a ir colocando primero la función estándar. La función estándar, ¿cuál es? La función estándar es valor absoluto. Y aquí debemos recordar según el catálogo de funciones qué forma tiene. El valor absoluto tiene forma de una b chica o una u, ¿no? Muy bien. Ya está. Vamos a graticarla tomando como referencia al punto 1. Ya está. Ya tenemos nuestro valor absoluto. Por así, vamos a reconocer las transformaciones que tenemos. Dentro del valor absoluto, ya, recuerden que eso siempre es de adentro hacia afuera, podemos observar que tenemos un negativo. x menos 1. Ah, recordamos que representaba esto. Representa desplazamiento horizontal. ¿Qué se hace con el desplazamiento horizontal? Para calcular a dónde se movía la gráfica, igualamos a 0. x es igual a 1. Es decir, la gráfica se mueve una unidad hacia la derecha. Muy bien. Vamos a tomar los puntos de referencia para hacer nuestra gráfica. Ya está. nuestra primera transformación. Muy bien. Ahora continuamos con la siguiente. Tenemos aquí alguien que está multiplicando. El que está multiplicando va a representar la transformación que se refiere a la larga. Ya. A la larga. ¿Cómo reconocemos que es un alargue? Porque es un factor y un factor es alguien que multiplica y para que se alargue el valor del factor debe ser mayor que 1. ¿Qué significa esto? Que significa que va a triplicar a la función tres veces la función. si tomamos como referencia aquí al elemento 1 vamos a darnos cuenta que se va a crecer tres veces su tamaño. Entonces ¿qué va a ocurrir cuando existe alargue? la función se va a colocar mucho más adentro. Ahí está. Ahí tenemos nuestra función alargada. Porque fíjense ¿verdad? La distancia que existe en la primera en la que está de azul es un espacio. Y podemos observar que hay un espacio. pero en cambio en la que está de verde hay tres espacios ¿sí? Se ha alargado. Al alargarse la función valor absoluto va a ingresar. Va a ser mucho más pequeño. ¿No? El alargue es relacionado con el eje Y. Muy bien. Ahora sí vamos a trabajar la siguiente transformación. ¿Qué nos faltó hacer aquí? Tenemos que escribir la función. No se olviden hay que ser bastante detallistas. Muy bien. Vamos a colocarla en el siguiente plano para que no se nos ature mucho la función. ¿Qué representa este negativo? Este negativo significa reflejo. reflejo en dónde? Reflejo en X. Es decir lo que está arriba ahora está abajo. Ya. Lo puedes observar. A ver vamos a escribirlo primero en este plano y luego vamos a trasladarlo en el siguiente plano. Muy bien. El reflejo sería así. Simetría y muy bien. ¿Cómo lo puedo graficar mis? Me recuerda que hay 1, 2, 3 unidades hacia arriba 1, 2, 3 unidades hacia abajo. Muy bien. Entonces ya tendríamos aquí nuestro reflejo. Ya está. Ahora sí nos quedaría la última. La última que dice acá hay un signo positivo. No se mira pero se sobreentiende. Esa que va a representar representa el desplazamiento vertical. Es decir vamos a ubicarnos en el punto 1 en X y 2 en Y en ese puntito nos vamos a ubicar. Ya está. ¿Y qué vamos a hacer con la función? Recordemos que la última estaba hacia abajo entonces vamos a seguir el mismo enfoque. 1, 2, 3 espacios 1, 2, 3 espacios por ahí va a pasar la función. Ya está. Entonces la función terminaría siendo así. 2, menos 3 para el absoluto de X, menos 1. Si me piden determinar el dominio podemos observar como vimos en la gráfica anterior que el dominio está en lo siguiente. viendo desde la izquierda hacia la derecha de menos infinito a más infinito. Entonces el dominio sería X que pertenece el intervalo desde menos infinito a más infinito. O algunos podrían escribirlo en dominio mis es todos los reales. Ya está. Vamos a calcular el rango. El rango siempre se calcula de abajo hacia arriba. Para el valor del rango Y que pertenece desde menos infinito hasta aquel elemento hasta el elemento número 2. Desde el elemento desde el menos infinito hasta el elemento número 2. Ya está. Muy bien chicos, entonces vamos a terminar este ejercicio con la sección Ahora te toca a ti. Significa que tú debes graficar por medio de transformaciones la siguiente función. Muy bien, estimados estudiantes, nos estaríamos viendo en la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias!